Bueno, en primer lugar un reconocimiento al señor gobernador, al señor secretario de Salud aquí de Quintana Roo y al señor prefecto por los excelentes arreglos, por la hospitalidad, por la gentileza y las numerosas expresiones de atención y hablo por supuesto en nombre de la doctora Chan y todo su equipo, de todo el equipo de la Organización Panamericana de la Salud y además de, me permito hablar en nombre también de todos los participantes que quizás no tengan la oportunidad de expresárselo. Y sabemos y reconocemos aquí en el señor jefe de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores que como muchos hemos venido de afuera, los arreglos han tenido un trabajo importante para su departamento facilitando a todos los delegados su inserción aquí en México y sabemos que aspira a que vengan muchos más, ¿no es cierto?, y continúen llegando muchos más. Y una mención muy especial a nuestro señor secretario de Salud de México, el doctor Córdoba Villalobos, que ha sido realmente no solamente un anfitrión en el campo de la salud pública extraordinaria, pero sí además el promotor de esta reunión hace tan poco, ¿verdad?, tan poco tiempo que se ha contado para hacer esta notable reunión y convocar a este evento que ha tenido una maravillosa repercusión y respuesta por parte de todos los países, no solamente de la región sino del mundo, que aquí están representados, inclusive con el más alto nivel posible. Sabemos que la mayoría de nuestras autoridades están con el corazón partido. Algunos querían estar acá y otros tienen que estar al frente de la respuesta en cada país y por lo tanto han hecho un esfuerzo muy particular en estar presentes o enviar a sus autoridades del más alto nivel. Y bueno, ya nos tiene acostumbrados el secretario a decisiones valientes y en corto plazo, como ha sido esta reunión, pero además como ha sido la respuesta de México desde que apareció este virus. Creo que en esta reunión todos los países han podido compartir las informaciones, particularmente los países afectados o aquellos que están comenzando en una etapa ya de mitigación y que el tono de toda la reunión ha sido ese, cómo pasar esta primera fase de contención a mitigación, cómo nos vamos preparando para que confrontemos esta situación en diseminación progresiva en todos los países. Y sobre todo con un espíritu de gran solidaridad y con un gran interés y confianza entre todos los países por compartir no solamente sus éxitos, pero también sus errores e inclusive sus incertidumbres. Yo digo que a pesar de que nos vamos con mucho conocimiento de esta reunión, también que es la base de la sabiduría, es saber cuánto se ignora también la dimensión de la incertidumbre que todavía tenemos con mucho de la evolución de este virus. Pero es algo de destacar, ¿verdad?, el apoyo, la confianza y la solidaridad que se observó entre los tres países primeramente afectados, México, Canadá y Estados Unidos, yo creo que podemos realmente hacerles un reconocimiento de que, como siempre dice, el que se larga primero al baile, ¿verdad?, no sabe muy bien cómo es el paso. Y yo creo que le podemos hacer un reconocimiento de que tuvieron, por supuesto, y no quiero reducirles su valor político, su pensamiento puesto en su propia población. Pero la actitud solidaria, abierta y generosa que tuvieron, me permite decir que tuvieron casi al mismo tiempo y al mismo nivel una preocupación por la salud de todo el mundo. Y quisiera que le diéramos un aplauso por eso a México. De hecho, creo que estamos recibiendo los frutos de los años de planificación y preparación que han sido muy importantes y han permitido poner a la mayoría de los países en un plano bastante similar y bastante equitativo con respecto a sus capacidades de participar y de implementar este reglamento sanitario internacional que desde el 2007 nos obliga a todos a una nueva relación de trabajo en los países. Por supuesto, teniendo como primera misión y visión la protección de la salud y de la vida de las poblaciones y además con un reconocimiento de tratar de impactar de la menor manera posible el libre movimiento de personas y de bienes. Es decir, realmente el mundo globalizado, la migración, el movimiento permanente de personas y de mercancías del comercio son nuevos elementos que nos ponen a todos nosotros encargados de la salud pública aquí presentes en un gran dilema. Y creo que ese ha sido verdaderamente el espíritu del nuevo reglamento sanitario internacional el que ha guiado muchas de las acciones. Sabemos que en este camino, en esta ocasión, se ha podido discutir temas muy importantes que fueron además tomados desde el punto de vista técnico en mayor profundidad en cada uno de los paneles, pero también en el panel de alto nivel que quisiera reconocerle una dinámica muy nueva, muy creativa, muy innovadora y a nombre de las autoridades de alto nivel que participaron y que han interactuado tanto con la doctora Chan como conmigo, realmente ha sido una experiencia hermosa una experiencia única de lograr ese diálogo que incorporaba tanto elementos científicos como técnicos como políticos y que permitió en un corto plazo, si bien fueron algunas horas que permitió realmente establecer relaciones interpersonales y de confianza que son la base de lo que nos va a permitir seguir adelante en este proceso de aprendizaje de cómo proteger a la salud de todo el mundo. Hay indudablemente una preocupación hacia la política que vamos a llevar adelante para esta, una vez superadas estas primeras fases, como mencionaba y también hay preocupación en el ciclo sur a norte del virus cuáles van a ser las nuevas preocupaciones que nos aborden. Yo creo que se identificaron temas críticos como el tema de la protección y seguridad de los trabajadores de salud, las medidas ocupacionales, los datos que presentó mismo México acerca de la vulnerabilidad de las amas de casa que definitivamente es simplemente reconocer que son ellas las que están cuidando a los pacientes, ¿no es cierto? El tema muy importante mismo acá en México, pero habiendo, han sido los tres primeros países afectados, países federales, la realidad tanto política como necesaria en la organización de los servicios de salud de la descentralización y cómo se necesita la negociación política y la coordinación efectiva entre niveles y entre sectores. Era muy aleccionador, yo creo, y muy ejemplificador para el mundo ver al señor presidente de México encabezando las acciones con todo su gabinete donde cada miembro del gabinete tenía algún rol que jugar y asumía una responsabilidad en la respuesta. Y eso creo que lo vamos a vivir aún en países pequeños o unitarios porque la realidad de la descentralización de los servicios, que además es algo que la organización recomienda para estar más cerca a la población y hacer realidad la vigilancia y la respuesta, nos impone este tipo de concertación. Fue relevado en todo momento el tema de la comunicación de riesgo. Yo creo que esa dicotomía y ese nivel de equilibrio que hay que hacer para no generar una reacción o reducir toda reacción basada en temor, basada que genera egoísmo, que genera aislamiento, a pasar a una reacción positiva, a una reacción abierta, a una reacción solidaria y equitativa. Ese es el gran desafío de la comunicación de riesgo y sabemos que tenemos que llevar a la población con nosotros en todo momento, consultarla, hacerla partícipe, escuchar sus preocupaciones. Y hablando de la comunidad, nos referimos a todos los sectores, incluyendo el sector privado, el sector público, las organizaciones civiles que representan a las propias comunidades, etc. Ha habido discusiones importantes y creo que son en eso los grandes interrogantes que necesitamos continuar este diálogo de manera permanente y la organización se pone al servicio para las grandes incertidumbres que aún nos quedan en el tema de vacuna, desarrollo y acceso equitativo de vacuna. Creo que se avanzó mucho en los principios generales de cómo vamos a abordar el tema y también compromisos durante el diálogo de alto nivel con la directora general respecto a la necesidad de establecer claramente cuáles son los puntos e ir resolviéndolos poco a poco con la colaboración de todos. Y finalmente la importancia de mantener y compartir la investigación. Todavía, reitero, hay muchas más incertidumbres que certezas en la evolución de este virus, en el comportamiento de este virus, en la potencialidad de mutar y de cambiar y de combinarse. Y creo que, como mencionara la doctora Chan, no podemos bajar la guardia, pero además tenemos que tener una gran dosis de humildad para lidiar con este virus y reconocer que todavía nos puede llenar de sorpresas. Pero sí hay una cosa cierta y es que con las actitudes valientes, tomando muchas veces el máximo riesgo en la decisión política frente a la falta de más información de la parte científica y técnica, en definitiva ese es el desafío del nivel político. Tener siempre presentes los principios fundamentales de la protección de la población, la solidaridad, la equidad y sobre todo la confianza entre los pueblos y entre las autoridades. Así es como saldremos adelante y ese es el ejemplo de los países. Gracias. Aplausos 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 Aplausos